Hola, buenos días. Hoy vamos a contar el cuento del primero de mayo. Un día de descanso. Últimamente hemos tenido muchos. Hoy es la fiesta de las flores y del trabajo. Los animales descansan y se divierten a su manera. La jirafa toma un baño de espuma. La tortuga va a pintar. La babosa toca el violín. El erizo vuela en su avioneta. El conejo escoge las plantas para su herbario. La pirrita dice, voy a coger flores quienes vienen conmigo al bosque. Yo, dice la jirafa y la tortuga le sigue patinando. El conejo olvida sus hierbas y el erizo lleva la babosa en su avioneta. Al terminar este precioso día de primavera, todos entregan ramos de flores a sus mamás. Órale, qué bonito. Qué bonito fue disfrutar el día primero de mayo. Ahora fue diferente, ¿verdad? Hoy es diferente porque estamos en este proceso de estar guardaditos. Pero ya pronto va a pasar. Vamos a imaginarnos que podemos ir al parque y recoger flores y luego ir a dejárselas a mamita chula. Bueno, que tengan un maravilloso día. Y a rato que llegue Sebastián, grabamos el cuento del 2 de mayo. Nos vemos, los quiero mucho. Bye.